Chico Pérez solo quiere disfrutar, así lo expresó en una dinámica de la F1 con diversos pilotos. El mexicano Sergio Chico Pérez reiteró su deseo de disfrutar la temporada 2023. Sergio Chico Pérez tiene el objetivo claro de lo que quiera en esta temporada 2023 de la F1 que comenzará el próximo fin de semana, mientras que Max Verstappen prefiere algo más. Disfrutar, contestó el mexicano Sergio Chico Pérez en uno de los ejercicios que realizó la F1 con los pilotos para que los aficionados conozcan más de ellos. Un pensamiento que ha reiterado el mexicano. Incluso, lo dijo antes de los test oficiales de pretemporada de la F1. Quiero disfrutar este año y tener la mejor temporada de mi vida. En los test oficiales, Chico Pérez registró el mejor tiempo del fin de semana. Por su parte, Max Verstappen respondió de diferente forma al mismo ejercicio que realizó la F1. Comer muchas cosas buenas, escribió el doble campeón del mundo. En cuanto a música, los pilotos de Red Bull también opinaron diferente. Para la canción que le dé esperanza, Chico Pérez escribió el tema de color esperanza de Diego Torres, mientras que el holandés solo plasmó una raya en el apartado. Chico Pérez